Muy buenas gente, hoy traemos una araña de uno de los géneros más venenosos del mundo, la Sicarius terrosus. Pertenece al suborden del aranomorfo y se encuentra en Chile, Argentina y Perú. Vamos a verla un poquito más de cerca, vamos a hablar sobre ella. Bueno, primero quiero decir que esta especie tiene dos sus especies, esta que es la Terrosus terrosus y la Terrosus jurensi. Esto que veis aquí, es una muda, no es ninguna araña muerta ni nada y bueno, esta araña es relativamente pequeña, mide un centímetro y medio de ancho y una separación entre las patas de 4,5 centímetros más o menos. Este ejemplar es una hembra, los machos son más pequeños y tienen un contorno negro. Y bueno, esta especie tiene una coloración variante entre gris y marroncito, también depende de los ejemplares. Y son jodidamente ágiles, ¿vale? Se entierran y esperan a sus presas. Ya pueden ser cualquier tipo de insecto artrópodo que tenga respectivo tamaño. Ahora, luego la intentaré, porque ahora no se va a enterrar, intentaré grabarla como se entierra y lo sobrepondré en este vídeo. Y bueno, son una especie muy dura, puede estar hasta un año sin comer ni beber agua. La mantendremos con un sustrato de grano fino que le pueda permitir enterrarse y tal. Y en mi caso a mí me gusta pulverizarla por lo menos una vez al mes, muy, 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 muy poquito, lo justo para que pueda beber agua. Temperatura, pues sobre unos 30 grados. Y bueno, suelen beber, voy a ponerla que la podéis ver un poquito más desde arriba. Ahí. Suelen vivir, pues, en torno a los 15 años. Respecto al veneno, que es lo que todos estamos esperando, que es muy importante. Tiene un veneno neurotóxico, hemolítico y citolítico. Por lo tanto, causa parálisis del sistema nervioso, daño a las células rojas, necrosis, hemorragia interna, etc. Lo que viene siendo una araña bastante potente. Se ha de decir que se está investigando tratamientos para el cáncer con este veneno, como con la mayoría de los animales venenosos. Y bueno, no es una especie que te pique fácilmente, pero si te pica hay bastante porcentaje de morir. Bueno, no sé qué más decir. Espero que os haya gustado esta fascinante especie. La verdad que es un animal increíble, aunque son arañas. A algunos no les guste. Es una araña muy peculiar y me ha sido ilusión mostrarla. Y bueno, nos vemos en el próximo vídeo.